Bien, Bea, muchísimas gracias. 9 de la mañana, 29 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad y que tienen que ver con la situación de miles de compatriotas que están desplazados de sus hogares por las inundaciones. Es para conversar de esto que recibimos al director ejecutivo del Sistema Nacional de Emergencias, a Santiago Caramés. Bienvenido. Buenos días a los tres. Un poco cansado, ¿no? Mucho trabajo. Una chaira interesante. Es complicado traerlo acá, justamente por todos los días que he tenido que hacer. Sí, sí. Debo reconocerlo. ¿Se enlenteció el retorno de personas a sus hogares por los anuncios de precipitaciones, por el frío, etcétera? Sí. Y aparte, más allá de que, particularmente, en Paysandú, en Salto, también en Bella Unión y, a su vez, en Cerro Largo, los niveles, algunos ya están por debajo de las costas de seguridad, se están estabilizando. También había algún anuncio puntual de algunas tormentas para el litoral norte del país. Entonces, fue un poco en coordinación con los coordinadores de los ECOED, que dijimos, esperemos un poco, porque también el volver a las casas, independientemente del proceso personal, que es un proceso angustiante, ¿no? Yo siempre digo que todavía, creo que desde Montevideo, no tenemos la cabeza de lo que es tener que salir de tu casa y después volver a tu casa, con muchas cosas que, independientemente de lo material que perdiste o no, el proceso es muy angustiante. Y que no es lo mismo en verano que en invierno. Lógicamente, lógicamente. Sumado, justamente lo decíamos, fuera de cámara, que ahora Inumet hizo un aviso también de frío polar, ¿no? Hasta algunos días, hasta los primeros días de la semana que viene. Entonces, definimos, sí, esperemos un poco, para que no sea el volver, salir, volver, salir. Y el proceso no es tan sencillo. No es, bueno, mirá, se baja, los niveles van por debajo de la cota de seguridad, entonces, mañana, todas las personas empiezan a volver. Lleva un trabajo logístico súper importante por parte de los centros departamentales de emergencia, que implica poner a disposición muchos recursos, logísticamente, el ejército apoya mucho, la prefectura también, obviamente policía. Hay un trabajo de energizar de vuelta a los hogares, de UTE, también algunos cortes puntuales que se hacen de OCE. Entonces, hay todo un proceso de coordinación en cada uno de los departamentos, que no es para nada sencillo, ¿no? También, cuando deja de llover unos días, o cuando recibimos los informes de la Comisión Técnico Mixta de Salta Grande, de cuánto ha llovido en la cuenca media, o la más inmediata, la cuenca media media alta del Uruguay. También, ¿no? Cuando siempre al principio del informe, que llega bien tempranito todas las mañanas, dicen, no se han registrado lluvias, bueno, es como que aliviamos un poco, pero a su vez sabemos que también tienen que hacer algún tipo de erogaciones en algún momento. Entonces, todas esas cosas también hay que coordinarlas para que volver a las casas también sea seguro, ¿no? ¿Y para cuánto se estima entonces ahora? Bueno, yo creo que el fin de semana ya empezaría. ¿Este fin de semana? Sí. Este fin de semana ya empezarían a volver. A ver, 33, se hizo muy rápido, en 33 ya no hay personas desplazadas, perdón, hay algunas personas desplazadas puntuales en la zona de Charqueada. Justo me llamó ayer, antes de ayer, perdón, el ministro de Ganadería, el director de la Dinara, que había unos pescadores artesanales puntuales ahí en esa zona, y ahí hablamos con el coordinador departamental de emergencias de 33. Luego sí, se lo deben imaginar, porque salió en casi todos lados, que hay también una afectación puntual a la producción de caminería rural, bueno, es todo lo que genera estas situaciones. Una emergencia incluso de criada. Exacto, y ahí hay 15 millones de dólares que se ejecutan a través de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte para, obviamente, para ayudar a la reconstrucción de la caminería rural. Pero, a ver, en 33 se terminó, en Cerro Largo, hubo un granizo relativamente importante ayer, antes de ayer, o sea, ayer de madrugada, llovió toda la noche hoy, estamos esperando, hay unos registros puntuales de INUMED, de precipitaciones, pero nada, en realidad tenés que ver todo el panorama para después ver cómo empieza de vuelta ese proceso de volver a las cárceles. Para Messi, entonces, hoy 24 de mayo hasta ahora, ¿qué cantidad de desplazados tiene el país? Las últimas cifras rondaban los 2.000 largos, ¿no? Sí, hoy hay, pues ayer se sumaron de ese juego largo, hay unos 3.046, si no me equivoco, o 3.048, personas desplazadas, ¿no? La mayoría son autoevacuados, a grandes números, es un 2.500 autoevacuados, y unas 500 personas evacuadas, ¿no? ¿Paisandú sigue siendo el más afectado del departamento con más desplazados? Paisandú sigue siendo el más afectado, yo justo el otro día estuve allá con el intendente, y también con un equipo de la dirección del SINAE, y con todas las instituciones que trabajan en los comités departamentales de emergencia. Creo que está bueno calcar que, cuando hablamos del comité departamental de emergencia, más allá de que en cada departamento lo preside el intendente, están todas las instituciones del Estado Nacional, Mides, Salud Pública, ASE, obviamente la Fuerza Viva, ¿no? Ejército, Prefectura, Fuerza Aérea en los lugares donde esté, bomberos, policía. Entonces cuando se dan estas situaciones, se generan también muchas situaciones fuera de lo normal en los lugares, ¿no? Hay gente que no se quiere ir lejos, porque también como siempre están los amigos de lo ajenos que aprovechan estas situaciones para tratar de llevarse algo. Entonces hay algo puntualmente, una coordinación muy fuerte entre la policía, entre la prefectura, yo los veía patrullando juntos en gomones, ¿no? O sea, para entender. Sí, hemos tenido testimonios de gente en las... Azoteas. Sí, en las pasadas inundaciones que la gente no se quiere ir y pasan días complicados, ¿no? Con la casa inundada abajo, se organizan. Eso es algo que todavía no sé si se ha podido resolver del todo, ¿no? A ver, yo creo que a la gente no la podés obligar. Eso es punto uno. Y punto dos, testimonios puntuales que he hablado, que también han tenido muchas malas experiencias. Entonces eso hace también que no te quieras ir. ¿Malas experiencias a dónde son llevadas? Malas experiencias en esos días que no están en sus casas. O que vuelven a sus casas y no tienen nada. O sí, alguna experiencia mala en algún lugar de refugio. Eso, sí, son cosas que pasan en el día a día. Tampoco hay que armarse, lamentablemente pasa. Caramés, perdóname, Magui. En este proceso que arranca entonces el fin de semana, más allá de lo logístico, de la coordinación para los trasladados, el SINAE materialmente, ¿qué aporta? ¿Qué le da a esta gente? A ver, obviamente desde el primer día se le asegura, según lo que nos pidan las intendencias, alimentación para todas las familias, también kits de higiene de hogar, higiene personal. Colchones, chapas. También hablamos con ACE, porque se están haciendo algunas rondas médicas. Yo en Salto del otro día, cuando estuve semana pasada, creo que hay que poner un poquito más de énfasis también en salud mental. Ahí hablé con la subdirectora de salud mental de ACE también, porque creo que hay un vínculo interesante que se puede hacer para acompañar más el proceso de las familias, también de los que los viven por primera vez, todo esto. Después, a ver, apoyamos a las intendencias con combustible, la calidad, en todo lo que se nos solicita. Ayer hablaba con el intendente de Cerro Largo de noche y necesitaba un pedido puntual para la contratación de algún tipo de camión, de cuadrilla para algunos hogares que estuvieron muy afectados en el último tiempo. ¿Tiene una cuantificación en plata cuánto sale esta inundación? Nosotros lo hacemos eso, lo hicimos en la inundación pasada, ¿se acuerdan la de septiembre, octubre y noviembre? Fueron casi 80 días. Siempre al final hacemos un reporte de a ver cuál es la inversión de todo el Estado. Pero hay que entender que, a ver, yo pongo un ejemplo claro. No sé si se acuerdan, si ustedes lo sacaron, pero que hubo un paciente nefrológico que estaba a 30 kilómetros de 33, que hacía dos días que no se estaba pudiendo hacer la diálisis. Bueno, de ahí salió un helicóptero de la Fuerza Aérea desde Carrasco, desde la base número uno, en plena tormenta, se fue a buscarlo, se lo llevó y se lo llevó a... Esa misma noche ya se podía estar dializando. Yo justo después estuve en 33 y estuve con él. Entonces, lo que te digo es, así es como se funciona una emergencia. No importan las horas hombres, no importa la plata que haya que poner, es todo el Estado coordinando y poniendo en el buen sentido toda la fuerza y toda la capacidad que tiene para ir a buscar a una persona que estaba a 30 kilómetros de 33 para poderlo llevar a que se hiciera la diálisis. Yo creo que eso resume bien cómo se trabaja en... Pero entonces... ¿Cuánto costó esa inundación pasada? Eso, ¿qué comparación se puede hacer con la de esta? Si más o menos vamos a gastar lo mismo. No, no puede ser menos días. Ahora llevamos 25 días, personas desplazadas, ya de pique, el anterior fue 80. Ahora no me acuerdo el número de dientes, soy sincero, después se los mando por WhatsApp, pero el número claro no me... El costo de la anterior. Señor, lo pregunto porque también puede haber una perspectiva a estudio que quizás sea incluso menos oneroso para el Estado, generar algunas soluciones definitivas... No tengas duda. ...con una proyección que responder de alguna manera, que por supuesto que es lo que se requiere, ¿no? A ver, algunas personas en Paisandú decían que iba a ser la última inundación que iban a vivir. ¿Por qué? Porque también a través del Plan Avanzar, el fieicomiso de erradicación de asentamientos, un poco que nuclea el programa de mejoramiento de barrios, que nuclea el Plan Nacional de Relocalizaciones, y bueno, después todas las regularizaciones y relocalizaciones que hay en asentamientos, hay toda una franja puntualmente en Paisandú, que la vi con el intendente, y dicen, bueno, todas esas personas no van a vivir otra inundación. Eso es un concepto fuerte. Yo creo que ahí la mejor política de gestión integral de riesgo en inundaciones, yo no tengo duda que son, es la inversión en vivienda, ¿no? Y te das cuenta porque lo ves, ¿no? Igualmente creo que Uruguay también luego debería dar un salto también para tener algún tipo de centro de evacuación, que sea más allá de lo que tradicionalmente tenemos en Uruguay, que son las carpas, que son, hay algunas carpas de Sinai, otras carpas del Ejército, porque las carpas es algo muy bueno que descomprime también situaciones, pero cuando hace mucho frío y también cuando llueve, no es sencillo. Entonces, a veces, yo no sé si no vale la pena tener algún centro de evacuación, me prefiero que funcione solamente como centro de evacuación, porque estamos acostumbrados, lo dije la primera vez que vine, que fue la primera entrevista que di cuando vine acá, digo, porque me dijeron que fue complicado coordinar para venir. Creo que Uruguay, todavía, lo digo seguido, tenemos que elevar un poco la percepción de riesgo, ¿no? Entonces, no es que solamente van a venir inundaciones, sino a veces tener centros preparados, equipados, por si pasa algo es súper importante, ¿no? Es como tratar de cuestionar esa idea de que en Uruguay no pasa nada, ¿no? Porque constantemente lo que vemos para atrás es que nos acordamos del SINAE o del Sistema Nacional de Emergencia, o de los Centros Coordinadores de Emergencia, cuando pasa algo. ¿Y qué otras situaciones se pueden proyectar, no? La más probable son las inundaciones, pero imagino, ¿qué otras situaciones podrían generar evacuados? Imaginate un incendio en una interfaz urbana, lo que podría ser. Imaginate que se genere, te dé un incendio, pues lo primero que se me ocurrió, o se genere un incendio en un segundo piso de un edificio público. A ver, te doy un ejemplo claro. A fines del año pasado, hubo un principio de incendio en un centro de mujeres con niños del Ministerio de Desaprollo Social. Ahí se hicieron algunas coordinaciones, me acuerdo que yo me fui para ahí, tuve con Gabriel Cuña, que es el director de calle, y ahí hablé con el coordinador de Montevideo, que en Montevideo hay un centro de evacuación, que está en Peñarol, que solamente se usa para casos de emergencia, y le digo, che, Jorge Cuello, le digo, che, Jorge, ¿te animás a abrirlo? Obviamente, toda la disposición, hablamos con el Prosecretario de Intendencia. Entonces, ahí también pudimos mover en un segundo a 40 personas, ¿no? Mujeres con niños. Entonces, también esas cosas las tenemos que tener en el radar, por decirlo de alguna manera. Y después, también hay cosas que ves que están pasando en otros países, que son los refugiados climáticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque por las condiciones que viven en alguno de esos países, también se pueden llegar a la Unión Uruguaya. Entonces, yo creo que de a poquito tenemos que ir pensando en eso de tener algunos centros de evacuación, particularmente, seguramente, al principio, en lugares de frontera, ¿no? Y después, ¿cómo...? ¿Pero usted habla de que haya uno por departamento o que haya...? Bueno, lo ideal es eso, como todo, ¿no? Primero está lo ideal y después está lo posible. Pero lo que te digo es que es importante empezar a pensar en esas cosas y empezar a invertir en esas cosas. ¿Cuál es la primera crítica que te pueden decir? Bueno, no sé, esto cuesta 10. Bueno, ¿cuántas casas hacés con esos 10? Bueno, pero una cosa... O sea, son cosas completamente complementarias, ¿no? Pero te voy una más para allá también. Bien, si nosotros no medimos, que es un poco algo que estamos, nada, armándolo, si nosotros medimos cuál es la percepción de riesgo que tiene el Uruguay sobre determinados temas, va a ser muy difícil que lleguemos con mensajes clarsos a la población. Si no medís, no sabés a dónde... Si vos le tirás a todo, no le vas a pegar a nada. Entonces, si no medís, no sabés a dónde tenés que apuntar. ¿Cuál es la conciencia de los políticos entonces para ir pensando en presupuesto, en normativa, etcétera? A ver, creo que falta conciencia de toda la sociedad, particularmente en gestión de riesgo. A ver, el SINAL es algo muy particular. Por algo está en Presidencia de la República. No te digo que no tenés una restricción presupuestal, porque si tenés una emergencia, vas a comprar. Yo lo he vivido en carne propia, compras. El Ministerio de Economía dice que sí, Presidencia dice que sí, y vamos para adelante. Ahora, sí creo que de alguna manera hay que ayudar un poco más a la gobernanza de todo el sistema. Pues, obviamente, cuando el legislador en el 2009 conforma el SINAL fue más en un concepto de coordinación sistémico, que en Uruguay es muy difícil a veces también que los sistemas funcionen bien y aceitaditos. Todos sabemos la cantidad de sistemas que hay en Uruguay. Algunos funcionan bien y otros no. Pero creo que hay que darle un poquito más de espalda. La primera espalda fue ponerlo en Presidencia de la República. Creo que la segunda espalda después es ajustar un poco más el presupuesto. Pero bueno, yo no voy a hablar del presupuesto ahora, porque justo es el momento que no podemos pedir unos pesos. Y viendo un poco lo que ocurrió a cargo de las últimas inundaciones, escuchaba al intendente de Salto, ya más sobre el verano. Pero, ¿se puede hacer como cierto análisis, investigación, acompañamiento de las experiencias de estas personas y los resultados que pueden tener en su vida? Y pienso, consecuencias más que nada. Pienso, por ejemplo, en el sistema educativo, la afectación que tienen esos niños, en cómo puede impactar. ¿Se va a hacer, se piensa hacer un seguimiento de esa realidad también para estas personas que continuamente se van, vuelven, dependiendo de si llueve o no llueve, si crecen los ríos o no? Sí. De hecho, en el censo hay algunas preguntas puntuales también que se hicieron. Si alguna vez sufriste algún tipo de inundación o si sufriste algún tipo de emergencia de ese lado. Eso no va a dar un número frío, pero es un número. Y después yo creo que a través de la encuesta esta, te digo, de opinión pública, de percepción de riesgo, independientemente de la foto puntual, un poco lo que decía Ignacio, que la encuesta es una foto puntual de un momento determinado, creo que también nos puede ayudar para entender un poquito más. Independientemente de las investigaciones que se vayan haciendo con algún organismo multilateral. Un niño que a repente tiene que faltar a la escuela, tiene frío, tiene que dormir en una carpa, no está tan alimentado como en su casa. El impacto tal vez es distinto en el desarrollo escolar. No tengo duda. Lo que pasa es que me está sacando de un tema. Algo hablé con el director de Niñez de ACE y estábamos pensando en algo de eso. Bien. Caramés, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a usted. Y bien hincha de la selección, porque usa el termo... Me lo regaló un portero de un edificio. Está bien. Cerramos por acá la entrevista, entonces. Ya son las 9 de la mañana, 46 minutos. Gracias. 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 Gracias.